Comenzamos con el detalle de las informaciones. Desde hace dos días le venimos informando de un cementerio clandestino localizado en un taller automotriz del barrio Modelo, al sur de San Salvador. Esto está a unos 300 metros del cuartel central de la Policía Nacional Civil. Pues hoy, el fiscal general y autoridades policiales llegaron hasta el lugar donde revelaron nuevos datos sobre este caso. Entre ellos, las identidades de dos de los cinco cadáveres localizados. El cadáver de un estudiante desaparecido hace más de tres años. Uno más de un cobrador de la Ruta 12 fueron encontrados en el cementerio clandestino ubicado por las autoridades entre el pasaje Perú y calle Modelo, al sur de San Salvador. Tras más de 48 horas de labor, al interior de un inmueble utilizado como taller automotriz, se ubicaron hasta cinco cuerpos. Tenemos la información que quien le dio muerte a estas personas fueron los modelos locos albatruchos, de la AMS que opera en esta zona. Según la información que tenemos, estos cinco cadáveres pueden estar compuestos por un estudiante, un estudiante de una escuela de esta zona, un cobrador de la Ruta 12, y los otros vinculados, las otras personas, vinculados a la pandilla 18. Los cadáveres fueron enterrados según la investigación entre el año 2014 y 2015. Pese a esto, el taller funcionó durante este periodo con completa normalidad, pero la información fue filtrada por un pandillero que fue capturado en las últimas semanas. El año pasado fuimos controlando una estructura de 61, giramos órdenes de captura a final del año, y esa misma estructura son los causantes de estas muertes, de estas aproximadamente cinco cadáveres que pensamos que se encuentran acá. Aclaro que en este momento son dos cadáveres los que en este momento se han identificado ya, uno que está completo y otro que está fraccionado o en parte. Los arrendatarios del taller serán investigados por las autoridades ante un hecho que sorprende a la Fiscalía, porque fue cometido en zona urbana a 500 metros de la subdelegación policial de San Jacinto. Con imágenes de Juan Castellanos, Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Un cabo de la Policía Nacional Civil le habría quitado la vida a su padre y luego se suicidó. El hecho se registró en el municipio de Santo Tomás. Él hace la llamada al 911 que iba a suicidarse. Entonces inmediatamente el compañero trata de concientizarlo, ¿verdad? Que no lo haga y que lo piense y todo eso. Entonces espero que inmediatamente le corta la llamada. Tras hacer esta llamada al sistema de emergencia, el cabo identificado como René Alas de 43 años de edad habría empuñado su arma de equipo. Primero le habría quitado la vida a su padre, identificado como Leopoldo Alas, quien según las investigaciones padecía esquizofrenia. Posteriormente el oficial policial se quitó la vida. Compañeros de trabajo dicen que el cabo tenía ya 16 años de pertenecer a la institución y que nunca mostró señales de problemas, pero todo parece indicar que pasaba por un estado depresivo profundo, ya que había sufrido giros en su vida y la pérdida de seres queridos. Menciona que es un tanto la soledad, ¿verdad? Por el hecho de que su esposa está en los Estados Unidos y prácticamente ya tenía varios años de estar sola y el año pasado también falleció la mamá de él y creo que fue un cúmulo de emociones, ¿verdad? Al momento del hecho, en el hogar también se encontraba el hijo del oficial, un joven de 18 años quien ahora queda en la orfandad. Las autoridades descartan que el joven haya tenido participación en los hechos, pues todo se registró a las 4.30 de la madrugada. A esa hora, dicen, el joven dormía y pudo no haberse percatado de lo que ocurrió. Además, dicen, hay indicios de que el homicidio y posterior suicidio fue planificado. Él había dejado varias notas ahí preparadas, ¿verdad? Incluso sus uniformes y todo, los deja ordenaditos y unas notas ahí donde él menciona, ¿verdad? Que tiene problemas emocionales. A la escena llegaron amigos y familiares de los fallecidos. Para ellos, todo parece extraño. Describen a ambos como buenos hombres, queridos por la comunidad y cobijados en la religión. Agregan que pese a la distancia entre la gente y su esposa, estaban en constante comunicación. Ella siempre se comunicaba con él, yo tengo entendido que ella siempre se comunicaba con él, con el hijo. Hasta la fecha de hoy no sé si tenían problemas. Que yo sepa, no, siempre se han ayudado los dos. En la delegación San Marcos, donde el cabo estaba destacado, habían gestiones para capacitarlo, a fin de que pudiera dar mejor atención a su padre, debido a su padecimiento. Desde la Fundación de la Corporación Policial, datos estadísticos revelan que más de 130 elementos se han suicidado. La depresión, dicen los expertos, es una constante entre los agentes, muchas veces ligados a problemas con alcoholismo y estrés laboral, debido a las largas jornadas. Por hoy, las autoridades aseguran estar trabajando para garantizar un tratamiento psicológico, pero solo cuentan con 33 expertos en el ramo, para un universo de 23.000 efectivos policiales y unos 7.000 administrativos. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero Hechos. Y el Fiscal General de la República se refirió a este y otros hechos de violencia en los que se ven involucrados agentes de la Policía Nacional Civil. Según el jefe del Ministerio Público, se debe trabajar en la parte psicológica de los elementos de la policía. Es un tema fuerte también en relación a la policía, a los agentes, que hay que atenderlo, ¿verdad? Creo que hay un problema, hay un tema psicológico fuerte de atención que debe hacerse a los agentes policiales que están trabajando, pues, mucho, ¿verdad? A favor de la ciudadanía, pero por supuesto que tienen afectación. Este no es un caso aislado. El pasado 14 de abril, en el Cantón Los Magueyes, en el departamento de Huachapán, un agente de la policía, identificado como Roberto Antonio Ramírez, asesinó a su compañera de vida, Ingrid Esmeralda Ruano, de 28 años. Luego se quitó la vida. En enero pasado, la agente policial María Cristina Maldonado González se suicidó en su vivienda ubicada en la residencial Bosque de la Paz, en el municipio de Ilopango. Y este viernes fueron sepultados los restos de la promotora de salud, Lidia de Jesús Bojorge, quien fue asesinada el miércoles en Ciudad Arce, residentes del Cantón Santa Rosa pidieron a las autoridades esclarecer este crimen. Antonio Valladares nos presenta el informe. El cuerpo de Lidia de Jesús Bojorge fue trasladado a la iglesia del Cantón Santa Rosa en Ciudad Arce, para pedir al creador que la reciba en su reino. También le pedimos al Señor para que todos seamos los doctores de la paz, del amor. Todos los residentes del Cantón asistieron al templo, en el lugar, y ante lo que ellos catalogan una injusticia, algunos pobladores decidieron romper el silencio. Confirmaron la primera versión ofrecida por las autoridades. Señalaron un conflicto entre directivas. Estas cosas no son así nomás. Y el odio ha sido porque ya inició el movimiento. ¿Qué movimiento? De que tenemos una directiva nueva y le ganamos en todo y no han querido salir porque están haciendo cosas ilícitas. Las cosas ilícitas son, según expresó, proyectos de agua potable administrados por la antigua directiva. Durante años, aseguran que se han lucrado y expandido. Lo empezaron a convertir en negocio a espalda de todos. Hay un gran robo de dinero y hasta el día que fueron los muchachos allá a presentarse a la fiscalía, no hallaron a la fiscalía y ese día fue la muerte de los muchachos. O sea, que ese mismo día había ido a la fiscalía. Sí, pero los directivos de nosotros. A los actos fúnebres llegaron también algunos colegas de Chusita, como le decían de cariño. Exaltaron las virtudes de su difunta compañera, a quien catalogaron como una mujer ejemplar. El Dios omnipotente, el Dios de los misericordias, bendijo siempre tu actitud. Acto seguido, trasladaron el cuerpo de su compañera hasta el Camposanto. Ella fue una mujer luchadora en contra de la injusticia. Cuidemos esa agua que bien nos pertenece y es nuestra salud por la que ella tanto luchó. Debido a su profesión, se trasladaba a diferentes comunidades e impulsaba proyectos a beneficio de los residentes. Así lo confirmó la gobernadora de la Libertad. Y este dolor también nos clamará a que haya justicia y a que haya paz porque es por la que nosotros trabajamos todos los días. Lejos de borrarla del mapa, sus amigos y seres queridos dicen que el asesinato de la promotora la convierte en su mártir. Dicen que continuarán trabajando con base a su legado para asegurarse que se mantengan vivos. Con imágenes e informe de Antonio Valladares, Noticiero 8. Y la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento ante el juzgado de paz de mexicanos contra José Héctor Otero Turcios y Jesús Enríquez Monge por el delito de feminicidio agravado en contra de Graciela Ramírez, de 22 años, quien mantuvo una relación sentimental con Otero Turcios hasta su muerte el pasado 12 de febrero en la colonia Jardines de Sacamil en Mexicanos. Según las autoridades, la víctima fue apuñalada. Considero yo de que una persona que es delincuente, que es fugitivo de la ley, no va a salir por punto fronterizo y que cuando le comunican que hay una notificación para que se presente ante el sede judicial o sede fiscal, él regresa al país por sede de frontera, pasa por migración y es ahí donde lo detiene. Entonces, desde ahí existe la presunción de inocencia que él ha venido al país a querer cumplir con el llamamiento que le hicieron las diferentes entidades judiciales. Pero eso no es todo sobre este caso. La Policía Nacional Civil iniciará indagaciones respecto a la respuesta que tuvo el sistema de emergencia 911 para atender la denuncia de violencia intrafamiliar en febrero de este año. La posible falta de una respuesta derivó en este crimen. El sistema de emergencias 911 estará bajo una investigación luego que el fiscal general de la República dijera que hubo negligencias en atender el caso donde fue asesinada Graciela Eugenia Chávez Ramírez en Jardines de la Zacamil y es que hubo tres llamadas a la policía pero no se habría atendido de forma inmediata una cuarta que era para avisar que la joven había sido asesinada. Auditoría del caso para poder determinar exactamente qué fue lo que ocurrió. En las cabinas del 911 se despachó como se despacha normalmente a la unidad más cercana y la unidad que estaba ahí en el lugar respondió también los resultados de lo que ellos habían buscado y habían resuelto digamos. En su defensa la PNC dice que en este caso las llamadas fueron con información difusa característica que se repite no solo en este caso sino en otros. Se mandó esa información directamente a las unidades que están en el terreno no siempre la información que se recibe en esas llamadas es información precisa. Se hablaba inicialmente de que la persona agredida era un hombre solo para dar una idea de lo que significan ese tipo de llamadas. Entonces de las tres llamadas que recibimos cada una era diferente. Las autoridades no detallaron cuándo dará inicio la investigación contra el 911 con imágenes de Ricardo Tobar y Marbatres Noticiero Hechos. Un menor de 11 años identificado como Daniel Elías Escobar Salmerón murió tras un ataque armado frente a un taller de motos ubicado en la calle El Arenal y Pasaje La Unión en el centro urbano San Bartolo quinta etapa en el municipio de Ilopango. Según versiones la madre del adolescente fue agredida con arma de fuego por otro menor que vestía uniforme estudiantil. Fue en ese momento que Daniel Elías resultó lesionado fue trasladado a un centro asistencial donde murió. Vamos a la zona occidental del país en Santa Ana una mujer fue detenida acusada de la muerte de su hijo recién nacido. Nuestro aliado Punto Noticias nos presenta El pasado 2 de mayo Patricia Beatriz Celedón de 22 años de edad dio a luz a su primogénito y minutos después de dar a luz Patricia dejó caer al recién nacido en una fosa séptica según las investigaciones de la PNC. Unos niños que jugaban encuentran un montón de moscas dicen los niños que salían de una fosa séptica ellos le informan a un familiar de la muchacha detenida y ella se acerca a la fosa y verifica y encuentra una bolsa una bolsa negra llaman a la policía porque encuentra la bolsa bastante sospechosa ya que despedía un mal olor sacan la bolsa ya juntamente con la policía y la sorpresa es que se encuentra con un bebé recién nacido. Fue capturada el día 3 de mayo en la colonia Santa Rita del Cantón El Cerrón del Porvenir custodiada por las fuerzas policiales con pruebas fiscales en su contra Patricia se declaró inocente y será acusada por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su propio hijo con imágenes de Oscar Portillo Paola Castro punto noticias es momento de una pausa comercial y al regresar le vamos a contar como protección civil está preparando a las comunidades para enfrentar desastres naturales continuamos con las noticias mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales en lo que busca protección civil con la entrega de radiotransmisores a municipios costeros en el territorio nacional comunidades organizadas de los municipios de la libertad Teotepeque Chiltipan y Tamanique recibieron un sistema de comunicación como herramienta para fortalecer los protocolos de alerta temprana ante la amenaza de tsunamis y otros desastres naturales que se registran en la época invernal Este plan se extenderá a ocho departamentos del país que tienen contacto con la zona costera Fundamentalmente es un sistema de comunicación en función de la alerta para tsunamis pero también que sirve para enfrentar las amenazas del periodo invernal los incendios forestales o cualquiera otro tipo de amenazas Con una inversión de 1.5 millones de dólares proporcionados por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón se entregarán 498 radios 44 radio bases y 10 repetidoras para garantizar la comunicación entre las comunidades beneficiando a más de un millón de habitantes de 29 municipios costeros La clave de esto es que quien tiene estas comunicaciones son comisiones comunales y comunidades que están organizadas que ante la alerta tienen un plan un plan de evacuación y están organizadas para realizarlo En el momento de la emergencia podamos reaccionar como es debido y sobre todo cuidar la vida de las personas y los bienes de los mismos La alta vulnerabilidad en la que viven estas comunidades las obliga a estar preparadas ante cualquier desastre natural es por eso que las comisiones municipales han sido capacitadas por protección civil para ejecutar planes de evacuación y salvaguardar la vida de sus habitantes Con imágenes e informe de Enrique López Noticiero Hechos Movimientos sísmicos continúan en la zona oriental del país específicamente en los municipios de Chirilagua e Intipucá Según el reciente reporte del Ministerio de Medio Ambiente ya se contabilizan más de 870 temblores de los cuales 129 han sido percibidos por la población Las autoridades mantienen constante vigilancia en la zona mientras que cientos de personas continúan en albergues Y el Director General de Protección Civil Jorge Meléndez asegura que el edificio de la Asamblea Legislativa tiene daños estructurales que lo convierten en una bomba de tiempo A pesar de no tener bandera roja corre el riesgo de colapsar porque se ha sobrepasado su capacidad para albergar personas Felicita a la Junta Directiva del órgano legislativo de tomar la decisión de construir otro edificio y salvaguardar la vida de los empleados El edificio está señalado con bandera creo que no es bandera roja pero su análisis es de que tiene daños estructurales que son subsanables pero no para la cantidad de gente que tiene El edificio de la Asamblea Legislativa fue diseñado para un uso óptimo de 180 personas pero podría funcionar posiblemente hasta con 300 personas Actualmente tienen un personal de 1.400 personas más equipo mobiliario esa es una bomba de tiempo además fue diseñado con columnas más altas en el primer piso de tal manera que al tener sobrepeso eso tiene un riesgo altísimo de quebrarse y colapsar Pasemos a otros temas un hombre identificado como Justo Pastor Rodríguez de 62 años fue detenido después de presuntamente provocar un accidente triple en el kilómetro 9 de la carretera a Comalapa según las autoridades conducía en estado de ebriedad en este accidente al menos 5 personas resultaron con golpes leves entre ellos una mujer embarazada Y en más información la conducta antisocial del irrespeto al patrimonio cultural público es muy común en gran parte de la sociedad salvadoreña y es un antivalor al que poca atención se le da Tenemos más en el siguiente reporte La anticultura del irrespeto al patrimonio público está muy arraigada en la sociedad salvadoreña muchas veces por desconocimiento del valor que tienen o la falta de identidad Usted no puede cuidar su patrimonio si no lo conoce Usted no puede cuidar su patrimonio si no tiene su historia pero el patrimonio cuando nosotros no lo conocemos cuando no sabemos quién lo edificó cuando no sabemos por qué se edificó nosotros no le vamos a dar la importancia que esto tiene El patrimonio tangible lo que podemos ver o tocar es algo que se identifica a una nación a la sociedad es una herencia que a veces no se valora y se expresa en distintos ambientes y uno llega a un cementerio y uno llega a un cementerio por ejemplo y ve las cruces destruidas o se han robado alguna pieza que tiene para la familia y también para la nación porque estamos hablando de referentes patrimoniales que tal vez tienen más de 100 años de estar ahí y han sido saqueadas o han sido robadas esto es irrespeto si ya no se respetan a los muertos que más podemos esperar de una sociedad si ya no se respeta la vida en este país que más podemos esperar de una sociedad hay un irrespeto a todo no solamente al patrimonio es una especie de sociedad anárquica la que se ha creado poco a poco y hay que estudiar las causas naturalmente no está cimentado el sentimiento de la responsabilidad colectiva el cumplimiento de la ley no identificarse con lo nuestro apropiarse del respeto al patrimonio público como si fuera privado ¿por qué cuido yo mi refrigerador en la casa? ¿por qué cuido yo mi vehículo? ¿por qué cuido mi lavadora? ¿por qué cuido mis muebles? porque sé dónde los compré pero sobre todo sé cuánto me costaron entonces y ese es mi patrimonio que tengo en la casa pero un patrimonio como estos un patrimonio de la nación es increíble pues es algo formidable es algo espectacular porque es el que identifica un pueblo es de saber y entender que todo lo que existe en una sociedad tiene una función y hay que aprender a respetar con imágenes desde Everávalos Luis Alberto López Noticiero Hechos también salimos a la calle y preguntamos a ciudadanos ¿por qué a veces se irrespeta el patrimonio público de parte de algunas personas? estas fueron las respuestas porque recuerden que nosotros como humanos tenemos que respetar esos principios porque nosotros los ornatos digamos los cívicos que tiene nuestra patria que ahí estaban esos buenos principios que eran moral religión cívica los cívicos tenemos que respetarlos básicamente ahí la cultura de cada quien o sea porque si los padres le inculcan para empezar el respeto hacia las cosas o hacia los demás ya sean las personas o las cosas yo creo que por ahí tiene que ver la familia la cultura de cada quien pienso yo que falta de cultura en las personas que proceden en ese aspecto porque cuando hay una cosa bonita es de cuidarla porque sabemos que es para el servicio de toda la comunidad debemos de cuidar nuestro patrimonio yo las nuevas generaciones hay que inculcarles que sepan cuidar lo bonito que se construye para el futuro de ellos mismos hablemos de otros temas en las agendas periodísticas el 15 de mayo el Consejo Nacional de la Judicatura sesionará para integrar las dos listas de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia los nombres de los aspirantes electos por la institución y los que propuso la Federación de Abogados luego serán enviados a la Asamblea Legislativa para el estudio de cada uno de los candidatos la presidenta del Consejo dijo que el proceso fue transparente se presenta por orden alfabético independientemente de si es un candidato de FEDAES o es un candidato de CNJ nosotros lo que hacemos es ya una cuestión formal digamos de foliar adecuadamente el expediente que lleve toda la documentación que ellos nos han enviado y en nuestro caso además va una hoja o cuadro resumen tenemos más noticias en un resumen nacional en San Miguel la Policía Nacional Civil capturó a un hombre identificado como Francisco Javier Sosa Iglesias de 22 años y también a José Aquilino Medrano de 27 están acusados de extorsionar a comerciantes de Ciudad Barrios a solo días de haber localizado el cadáver de un joven desaparecido hoy las autoridades encontraron otra osamenta en un predio de la colonia Mustan en el departamento de Usulután los restos habrían sido abandonados hace un año y se trataría de un hombre de aproximadamente 18 años un mecánico identificado como Juan José Hernández de 39 años fue asesinado en el barrio San Francisco del municipio del Tránsito en San Miguel sujetos a bordo de una motocicleta perpetraron el ataque según las primeras investigaciones la Procuraduría General de la República presentó un proyecto piloto de política pública para reducir el hacinamiento carcelario en el país la Alcaldía de San Salvador desarrolló en la colonia Santa Marta de esta capital una jornada médica encabezada por el edil Ernesto Mason quien aseguró que estas acciones se replicarán en más zonas de la capital pausa comercial tenemos más información según diversas investigaciones en El Salvador nueve de cada diez padres nunca se enteran que sus hijos están siendo acosados sexualmente por adultos y esto es algo que preocupa a compañías internacionales como Movistar que ofrecen internet en el país hoy en Hechos RSE conoceremos que hace esta empresa para contrarrestar este fenómeno a este tipo de casos se le conoce como engaño pederasta o popularmente como grooming y consiste en una serie de conductas y acciones emprendidas por un adulto con el objeto de ganarse la amistad de un menor de edad creando una conexión emocional con el fin de disminuir sus preocupaciones y poder abusar sexualmente yo creo que los datos hablan por sí solos uno de cada cinco niños puede ser sujeto de una situación de acoso sexual en la red nueve de cada diez no se atreven a hablar 40% de las situaciones en El Salvador son dirigidas a menores de edad son números graves son números muy serios y este tipo de situaciones le preocupa a Sergio Chuecas director de país de Movistar El Salvador nos cuenta que como compañía telefónica han lanzado una poderosa campaña a nivel regional que busca concientizar sobre el uso responsable de las tecnologías conectadas para proteger la integridad física y emocional de los menores de edad la campaña si no es concientizar pero hacerlo de una forma coordinada para que todo el mundo se sienta que también aporta su producto de arena y la suma de todos los esfuerzos pues contribuyan a un resultado mucho mejor Sergio Chuecas nos explica que es una campaña integral pues se suman instituciones de gobierno como el Ministerio de Educación y la Policía Nacional Civil detallemos la PNC orientará a padres madres y cuidadores para que ayuden a los niños a prevenir que sean víctimas de la pedofilia en línea por lo que ponen desde ya a disposición el sistema 911 para cualquier denuncia mientras que el Ministerio de Educación apoyará en la sensibilización en todas las escuelas del país sobre todo en aquellos lugares donde se aplica el programa una niña un niño y una computadora con imágenes de Juan Castellanos este es un reporte de Armando Godoy gracias Armando Godoy vamos a otras noticias el Banco de Fomento Agropecuario entregó premios a clientes por el pronto pago de sus créditos de avío del ciclo agrícola fueron 12 productores quienes recibieron una bomba aspersora y un granero de 7 quintales para mejorar su producción además el banco adelantó que para el periodo 2018-2019 proyecta colocar más de 40 millones de dólares en créditos todo esto como parte de un programa de seguridad alimentaria nosotros queremos que ustedes crezcan esto es un pequeño reconocimiento a la labor de ustedes ustedes actualmente están representando a los 22 mil clientes de granos básicos que tenemos en el banco organizaciones pro derecho de las mujeres organizaron un foro ecofeminista en el que aseguran no solo la violencia pone en riesgo a las mujeres en el salvador sino también factores como el cambio climático y según ellas la falta de medidas adoptadas para revertirlo termina afectando cultivos termina afectando las condiciones de alimentación las condiciones de abastecimiento de agua en desastres digamos por desbordamiento de ríos derrumbamientos etcétera y finalmente somos las mujeres las que digamos tratamos de enfrentar esa problemática tras una demanda contra el proyecto CITRAMS que fue aceptada por la sala de lo constitucional se ordenó la habilitación de sus carriles segregados de eso ya pasó un año y a continuación le presentamos un reporte con el panorama que se tiene cuando este periodo ha transcurrido han transcurrido 365 días desde que la sala de lo constitucional de la corte suprema de justicia ordenar al viceministerio de transporte habilitar el carril que hasta ese momento era de uso exclusivo para el CITRAMS para todos los automovilistas particulares actualmente así se comporta el tráfico sobre la calle Peralta y Alameda Juan Pablo II los automovilistas valoraron la decisión el tiempo de traslado de San Salvador a Soyapango y viceversa sufrió variantes para los autobuses del sistema integrado de transporte del área metropolitana para algunos usuarios esto es un problema otros valoran la fluidez vehicular para todos los automovilistas esta fue una medida cautelar tomada por la sala tras aceptar una demanda de inconstitucionalidad de algunos empresarios de transporte público porque el carril segregado fue explotado sin una debida concesión y sin pasar por aprobación de la asamblea legislativa un año más tarde aún no existe una resolución definitiva de los magistrados sobre esta demanda aceptada con imágenes de Roberto Martínez Néstor Hernández Noticiero Hechos tenemos más noticias a continuación el presidente Salvador Sánchez Serén la primera dama Margarita Villalta de Sánchez y el gabinete de gobierno visitan el municipio de Guarjila en Chalatenango como parte del festival para el buen vivir y del programa Gobernando con la gente en el marco del plan 10 el vicepresidente Oscar Ortiz y la ministra de economía Luz Estrella Rodríguez iniciaron la entrega de 15.000 tarjetas solidarias a nuevos beneficiarios del subsidio del gas las familias beneficiadas manifestaron su satisfacción por ser incorporadas a este beneficio expertos del observatorio ambiental pronostican un fin de semana lluvioso por lo que se mantiene la advertencia a nivel nacional por la persistencia de lluvias y tormentas eléctricas aisladas protección civil mantiene una advertencia mientras sigue vigilante del desplazamiento de una onda tropical la segunda onda la segunda onda la segunda onda Gracias por ver el video.